Anoche Que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo encendí muy lentamente, le di una a fumar, y al mirar el humo, en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas, que creí olvidadas, se las conté todas, mientras que lo fumaba, le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas santas, de aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado, vivir a mi manera, porque me he llegado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha merecido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo, y al terminarlo pensando, me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va girando, como único amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!